El problema del Asperger aquí es que tenemos una sensibilidad muy grande a todo tipo de estímulos sonoros y de toda índole. Entonces, para muchos Asperger que tienen la intención de socializar y de experimentar algo que al fin y al cabo es tan normal, tan cultural y tan habitual como la feria, pues no pueden hacerlo porque el simple hecho de llegar ya hace que estén absolutamente saturados de todo tipo de estímulos a la vez. Hoy es como algo muy especial para nosotros, venimos todos juntos con la idea de que ellos recuerden este momento porque es muy especial, sin ruido y sin nada. Y de hecho puedes ver que estamos todos juntos, que está siendo muy guay para nosotros, muy especial, porque están teniendo en cuenta por fin sus necesidades específicas. Están teniendo horas sin ruido para que pueda ir la gente con hiperfensibilidad. Eso no solamente viene bien para la gente con Asperger o que estén en el espectro autista, sino cualquier otro tipo de personas que tengan estas dificultades, epilepsia, qué sé yo. El hecho de rebajar el sonido y hacer que puedan estar tranquilamente disfrutando de todo esto, no solamente es una experiencia que ayuda a muchos Asperger a socializar y a estar con otra gente que de otra forma tendrían que decir que no. Porque lo que se siente cuando estás aquí rodeado de sonido es una presión, una abrumación enorme que simplemente te incapacita para poder vivirlo. Quizás a la gente para divertirse no hay que aturdirla. Hay ruido, es normal que haya ruido, pero no hay por qué pasarse de niveles de ruido. Gracias. 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 Gracias.